¿Cómo se encuentra el parque La Pedrera? El grado de avance, el estadio también cerca del 20% y el autódromo es el que va un poquito más avanzado que está cerca del 26%. Todos estos grados de avance son justamente la obra de infraestructura y de movimiento de suelo realmente importante. Hay obras que ahora se va a empezar como se empieza a elevar el parque. Se tuvieron que hacer muchísimos movimientos de metros cúbicos de tierra en nivelación, en compactación para lo que es el autódromo, para lo que es el parque. Hay una obra de infraestructura realmente muy importante en el parque, en toda la parte hidráulica, que pudimos comprobarlo fehacientemente justamente ahora con esta última lluvia fuerte que hubo. Realmente se comportó tal cual lo planeado, así que realmente estamos muy entusiasmados que los cálculos estaban realmente bien hechos. Venimos viendo en la parte del estadio, donde ya se ha terminado una de las tribunas, donde está el 90%, la otra tribuna también sigue con un grado de avance muy grande. Y se están empezando a colocar la primera cabecera, la cabecera norte del estadio, donde justamente va a estar el anfiteatro. Y la última cabecera, la cabecera sur, va a ser la última en incorporarse, porque es la que se está utilizando de entrada y salida del mismo estadio. En el bajo tribuna ya se empezaron la construcción y elevación de los muros laterales, de la construcción vertical, digamos, de las escuelas generativas, de las cinco escuelas. Así que estamos contentos, entre los próximos días ya no solamente el hospital que se está construyendo, sino la comisaría, la parte de quinoterapia, ya se va a empezar a ver la colocación de techos. Así que realmente estamos muy entusiasmados, venimos con un buen ritmo. Una obra que arrancó con ritmo y que se mantiene muy bien plasmado su ritmo de obra, que era el gran desafío. Una obra muy importante en un plazo de 365 días, que es un plazo que necesitábamos llevar a este ritmo y hasta el momento se viene llevando. Aparte de notar que en el predio se ejecutan varias obras que son independientes en cuanto a la infraestructura, pero también están concatenadas en cuanto a los tiempos de ejecución, ¿no? Algunas dependen de otras. Correcto. Esa fue una coordinación muy grande entre las empresas que están trabajando, entre el cuerpo de inspectores de obras que tiene el Ministerio de Obras Públicas, porque al ser una obra tan importante también se generó un sistema de seguimiento y de autoría de obra con un cuerpo de inspectores, más de cinco inspectores, más una coordinadora de la misma. En esa coordinación se fue justamente planteando el gran desafío de esta obra, de justamente ir avanzando en la parte hidráulica, en la parte de movimientos, en la parte donde justamente había más interacción entre los distintos tres proyectos. Tenemos un parque, en líneas generales tenemos un gran parque, tenemos un estadio realmente muy importante y tenemos toda la parte del autódromo que lo envuelve, así que era una situación de coordinación extrema que realmente estamos muy contentos y muy orgullosos del equipo que está trabajando ahí del Ministerio, porque realmente se viene cumpliendo tal cual lo ha planteado. Mucha gente trabajando, mucha maquinaria comprometida, entonces realmente se necesitaba esto, una coordinación diaria y un seguimiento diario de la obra, así que estamos muy contentos. Para repasar, estamos hablando de una construcción de un autódromo internacional con características FIA, estamos hablando de un estadio con la normativa FIFA, en las últimas tecnologías, en lo que es recupero de agua de lluvia para el riego del césped, en la reutilización de aguas grises, en el tema de energías alternativas para el mismo estadio, energías alternativas para el parque, un parque fotovoltaico de más de 600 paneles, el anfiteatro para 5.000 personas, el estadio de básquet que también se ha sumado a este proyecto, el hospital, la comisaría de quinoterapia, boxes, torre de control, helipuerto, etc. Es una obra realmente muy importante, financiada 100% por el gobierno de la provincia de San Luis, y que al momento de... el total de este proyecto sumó 1.572 millones de pesos en ejecución, así que eso está rondando con la ampliación que se está estudiando ahora del 10%, estamos cerca de los 110 millones de dólares de la obra total, completa, finalizada para abril, que el 9 de julio, como dijo el gobernador, se va a estar inaugurando. En el momento del inicio, ya por abril del corriente, se la presentó como una de las obras, si no la obra pública en Argentina más importante, ¿no? Sí, es la obra pública más importante en ejecución en el momento, con el grado de avance que tiene, por el volumen de obra que es, por el concepto también estamos incorporando en una misma obra lo que es educación, lo que es salud, lo que es deporte, lo que es medio ambiente, unir dos ciudades, la integración estratégica de un pueblo, y de lo que era un basural, transformarlo en una zona de generadora de valor y mano de obra, no solamente ahora durante la época de la construcción, sino que el compromiso de la generación de trabajo a futuro, ¿no? Es un gran polo. La parte turística, sin duda, que se va a ver reflejada, la estadía en San Luis, por lo menos se va a estar largando uno o dos días más, porque creo que todo el mundo va a querer ir a conocer este parque, que va a ser uno de los más importantes de la Argentina, sin duda. ¿Existe algún parque de características similares, como para uno tener una noción, como para poder dimensionar lo que va a ser la pedrera? No, el proyecto de la pedrera, como concepto así de punto de unión, de la visión estratégica del gobernador, de Alberto Rodríguez Sá, de armar justamente un parque donde está incorporado educación, salud, medio ambiente, vivienda, deporte, y todo a un nivel internacional, realmente va a ser único en el país. Pero un esfuerzo muy grande que hace la provincia, un esfuerzo direccionado tal cual se había comprometido el gobernador en la campaña, atendiendo principalmente estos temas, la primera necesidad que es salud, educación, los hospitales para la tercera edad, lo que es equinoterapia, inclusión social. Así que realmente estamos muy entusiasmados y cada vez que lo presentamos, realmente recibimos muy buena recepción de esta obra en todos los ámbitos. Realmente ya lo hemos presentado en dos o tres lugares distintos y realmente estamos muy orgullosos de formar parte de este equipo que la provincia de San Luis es la única, te diré, que está construyendo obra pública con fondos propios. Tenemos una obra pública en marcha en todos los municipios de la provincia de San Luis, siendo la única provincia a nivel nacional que tiene este nivel de obra pública, más de 140 obras en ejecución en simultáneo en toda la provincia, así que realmente es un esfuerzo muy grande. Y por otro lado estamos viendo, desgraciadamente, que a nivel nacional y otras provincias vemos un descenso muy marcado, así lo marcan los índices de construcción y los primeros principales indicadores de obra pública a nivel nacional donde vemos no solamente la caída en el consumo de aceros, de cementos y de asfalto realmente preocupante, a contramarcha va la provincia de San Luis justamente por indicación del gobernador, generar trabajo, generar estas esperanzas que genera siempre San Luis y como digo siempre, gracias a Dios con la visión estratégica y con la experiencia que tiene el gobernador se revirtió un primer semestre realmente muy complejo en la provincia, una situación muy delicada que estábamos asumiendo en deuda de obra pública de 800 millones, haberla revertido y 7 meses después de haber asumido el gobernador, la situación es totalmente distinta al resto de las provincias, yo creo que de continuar la última política de los últimos años sin duda debemos estar al mismo nivel que el resto de las provincias donde no tienen ejecución en obra pública provincial. A cuento de esto último, del panorama crítico que vive el resto del país, la mano de obra que se ha generado en torno al Parque de la Pedrera con fuentes directas e indirectas de trabajo también marca un precedente, ¿no? Sí, no solamente el parque si tenemos en cuenta la inyección, la visión global del gobernador en obra pública, tenemos no solamente la obra pública más importante en la Argentina en ejecución que está en Villa Mercedes, está el túnel carretero también en Calle Angosta, una obra de 90 millones, está el anfiteatro Calle Angosta también, la puesta en valor y refunencialización completa del anfiteatro, está la llamada licitación de la seccional 2 de Policía, una obra también que estuvo paralizada bastante tiempo, así que en obra pública realmente Villa Mercedes, San Luis y La Punta tienen un nivel de injerencia realmente muy elevado.